Música 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 Fueron 8 días para mi cumpleaños Oh wow, a ver si esto puede seguir haciendo ¿Y tu sabes cuándo se va a acabar la temporada? Uy ya se Entonces, dale hazlo aquí Es que Messi, igual Igualmente es más divertido Por la visita volviendo un poco y es más divertido Gracias No amigos, o sea yo va Se imaginan que la zona quede en el yate Y yo estoy allá Y ustedes están allá Pero entonces tú peleas y me lo es Tú intenta matar lo más posible para ganarla Ok Usé, 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 usé Usas Ok Lo más importante es buscar Caña Y matar Es lo primero que hay que hacer Lo que yo más tengo que hacer es Quitar vida Hablando de eso Ya tengo un alpón y una caña Bueno Y TheGamer se está moviendo Ah no Vean esto, dije, me era un pro y la mató Es un pro, un pro player Se merece un... Un premio Un autífono Un autífono Un autífono, sí, no es cierto Es que se lo merece TheGamer Tú te mereces un autífono Es una persona mala Yo no me decimos que te callaras Monika Apaña Quiero ganarte de nuevo Y tú me digas que Que no estás frío Que no has jugado Que no estás jugando en serio Aunque es obvio que estás jugando en serio Pero no estás mintiendo Que triste Returbio, loco Returbio No Primero Les da risa Les da risa a mi voz No No me da risa ¿Por qué yo estoy tan lejos de la zona? Porque sí Ahí lo toco en la zona Está bien esto Pero tenemos más tiempo para pescar Yo voy a llegar a la zona Yo ya tengo Seis pescados grandes Verdes Usted se queda en el pantano Yo voy a matar Como si no hubiera un mañana Deadpool Como tú me mates Tú a ver Tú a ver Voy a llamar a tu mamá Y le voy a decir que me matasen En serio Qué risa Pobre Deadpool No merecía esto Yo quería ser rico Entonces es que literalmente Para los de espectro Somos sombra Y para los de sombra Somos espectro ¿Qué pasa si llegamos Un agente de sombra A la agencia O a la Sky? Uy eso es re imposible ¿Sabes? Porque o sea No tuviera que seguir Es re imposible ¿Por qué hay tanto paso aquí? ¿Más? No sé Y no me importa No 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 sé No me importa Ya te digo Por favor Deadpool Tú no vengas Yo no te quiero Voy a llamar a tu mamá Voy a llamar a tu mamá Pobre Deadpool Pobre Deadpool No merecía llorar Ni llorar Eso ni siquiera rima Porque soy una crack No importa Come Llorta Comprate Opa No se me dice No se me dice No se me dice Flaquita Bueno no todos Juan Pablo sabe Yo no Ni te conozco O sea Ni siquiera subo un ticto Para saber como eres Así que Arre No Juan Pablo sabe A ver Me estás disparando Me estás disparando Deadpool Quiere que te mate O sea Quiere que llame a tu mamá Ahí está pues Llamo Estoy llamando a tu mamá Ay Muerto Muerto Deadpool ¿Qué te pasó amiguito? ¿Qué te pasó? Ahora sí muerto Me da puta ¿Qué tal? Llame ¿Me pueden ayudar? Va a pescar Yo soy la única Ya llevo Ya llevo Ya llevo Siete pescados verdes Y uno Un pez erbo Mi amor No 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 escopeta Tú te quedas pasada Me acabé de lanzar un arpezo Para llevar una escopeta A ver si viene Apurate Que me hiciste entrar rápido Me quedan veintiséis segundos Otra respirador Un cuburgo Oigan Hay que estar a pescando después acá Después de pecar en los lugares Uy amigo Que va tremendo luz Alto luz Sabes amigo Que no me interesa Puedo tenerlo Debería interesar Arregno A ver Gracias a Dios Acá hay gamer allí Te vas a comer Si vienes Si vienes Si vienes Te puedo dar la carrera No voy a tener Lo voy a tener Lo voy a tener Solo en la carrera Por seguridad Si viene gente Y ese alguien Y ese mini pescado Ya iniciamos En el lugar Porque acá no me apentaba A ver No se puede llevar Esos dos pescados Que ya no tengo Ya está Si yo ya llevo Ocho pescados grandes A ver Me mato Algún cosa más Y me voy en el helicóptero Alguien se va a llevar Esos dos pescados No amigo A la zona Oh si Pesca Nadie se Bueno no se Yo no me puedo llevar Ya tengo espacio Ah bueno Tendría que dejar mi Mi rifle Bueno A ver El helicóptero A ver Tengo diez pescados Ya va a ayudar Yo soy No me digan Si imaginen Que le está contando Mi cosa Dice que yo estoy volando Y yo pegue a este Por acá Arregno No ya no lo escucho Uy amigo Ya vi el helicóptero Me está disparando ¿Eh? 35 de vida ¿Cómo que tengo 35 de vida? 75 No 35 Tengo 77 de vida Uff Estuve cerca Llévenselo Llévatelo 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 Yo voy a fallar Arreglame a mi Escopeta corredera Con balas Tengo muy pocas balas Literales Tengo siete Tienen todos sus pescados Acá miren Miren cuántos Yo estoy pescando ya Se imaginan que me los mato a todos Cuando Cuando ustedes están por acá Y bueno los mato a todos No Tira todo lo que tienes Tira todos los pescados Y eso que tengas Yo No este Y tú también Tira todas tus curaciones No no tengo Solamente tengo escudos Ah bueno Le molesto a las cosas Que sean escudos Que no sean peses orvos Si no sean escudos A este tipo Tengo Yo no tengo escudos Bordo Así que Usted para que se podrian Escudos Si saben que se van a quedar acá Bueno Ya voy aterrizando ¿Quién es el que tiene la escopeta? ¿De acornios? Ahí la escopeta De acornios ¿Tú eres el que tiene la escopeta? ¿Tú eres el que tiene la escopeta? A ver A ver Lo único que no me llevo Son los peces Solamente las balas y ya Si Me voy a curar la vida Me voy a curar la vida aquí Rápido No coges ningún peso Ah Ya agarrando nada Oh y que eres bonito Me encantó Dejame Listo ya me voy ¿Qué está ahí? A ver Bueno Yo me voy a ir Mientras A la mega afligida Dejame ¿Por qué marcar? Ay Disparos Disparos Dejame En serio Ey ¿Por qué? Ey No Ey No Me está subiendo Yo no quiero subir No Ahora sí estoy bajando No No amigo No amigo Me está subiendo solo Ay Bueno Estoy apretando el botón como nunca Bueno voy a bajarme en esta casita de aquí O mejor este No Ven para acá Porque parece que va a venir mucha gente porque está en zona todavía pantano Mejor no tengo casi ninguna Mejor Yo me voy a quedar en esta casita de aquí Camping O sea con el sniping Ahí bien priting Esperando A que les disparen Un rifle Si bien Pero ya tengo un rifle y una escapeta Uy amigo Alta especie Ey Estoy en tremendo lugar TheGamer Si quieres pueden aquí amigo Estoy en tremendo lugar Aquí nadie me ve Andan Screenshot ¿Qué es ese sonido? Estoy en tremendo lugar O sea literal Aquí nadie me ve Jamás en mi vida Mambito Ven entra bro Aquí Aquí Aiga venga para acá Ya que pantano está en zona No puede venir gente Si yo sé Pero aquí está muy bien pretty Todos Todos Vengan Hola amigo ¿Qué me estás mirando? Oh Que rico Ah Como que todos Me estamos poniendo Estas a las deltas Perfect timing No pongas doble techo Yo solo pongo techo Bueno Nosotros estamos haciendo perfect timing Aquí bien pretty Ahora es que nos unen Ahí paso No Vengan a ayudarnos Vengan a cubrir el techo Que no tenemos materiales Podemos conseguir aquí Buscamos Uy Ahí hay gente disparándose Mira Usted Quien saca No sé yo que vengan Nosotros aquí estamos haciendo perfect timing No podemos No podemos ¿Por qué TheGamer? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a completar el desafío Teniendo apenas como El 6 ¿No? Hey TheGamer y yo reaccionamos A la misma vez Que íbamos a ir para acá O sea literal Paramos justo de bailar Íbamos Y yo diste la pared Y nos fuimos Y es que Cierra la pared No a la misma vez Uy amigo De nadie Alta especie Sí Te cago Ey sabes que tengo una escada Una escada silenciada Voy a Voy a matarme a todos En esta partida Bueno ¿Por qué se hacen una Una casa aquí? O sea saben que van a entrar Todo el mundo aquí A matarnos Porque vieron esta casa Hola Techo Vení en el techo acá Pongan techo A ver Techo Bueno ahora yo quiero Completar el desafío Deme una caña Una caña Una caña Alguien Miren cuántos pescados Miren cuántos pescados Otra caña Tiene que estar fuera de la zona Vámonos Ya no vendrá gente Dos peses Miren ¿Te vas a quedar o quién va a la guerra? Dejeme ver ¿Qué le dices de la guerra tú? Yo voy a ir a la guerra Realmente necesito Complea Uy amigo Ahora sí ya no queda en la zona Yo voy a ir a la zona con el gamer No ¿Saben qué? Solamente uno se debería quedar aquí Para que así todos los peses son para él Así que Dracor Yo sí Yo soy buenísima Nosotros los tres Los tres machos Vamos a la guerra Mucho personal Ya tienes personal Amigo Literal Eso fue muy rápido Ay Andy Ay Andy Mira por favor Bueno si no de los tres no podría ir a por sus carnetas No tengo ni arma Tienes una escopeta azul Pero sin bala No, pero basta la kill de gamer Tienes un rifle Matero Atenlos por favor Que me van a coger todos mis pescaditos Que son muchos Y no quiero perder No, pero es que son muchas personas muy buenas Yo no tengo ni siquiera materiales Uy A todos me los de super tocados de gamer Yo no puedo ahorita mismo Porque estoy muy tocada Ayúden No, Dracor Ayúden No, Dracor No, Dracor No, Dracor No, Dracor No sabes ni cuántos pescados Yo no sé qué Y alguien No estás amigo Reviento Alta especie Alguien adora mi tarjeta por favor Alguien Todas mi tarjeta me reviven Alguien y yo me voy ¿Ajue a la mía? ¡La mía, la mía La mía, la mía! Te ayuda nos Yo voy Vayan a retirar yo Ya se fueron No se Yo tengo la tarjeta de Mónica y tengo cuatro pescados. ¿Dónde están? No, tienen un montón de pescados. ¿Quieres ser amigo? ¿Quieres ser un amigo? ¿Quieres ser un amigo? Ay, no. ¿Quieres ser un copi? Quiero que se quedara en 50. A The Hammer. Lo pueden banear y ahí dice que le queden banean por siempre. Dejé en un corazón oscuro. Pero él no quiere que lo baneen. Él no quiere que lo baneen. Ya lo voy a revivar todo. Tranquilo. Amiga, estoy super tocado. Ey, tómate esto. Ven, ven, The Hammer. Él tiene gente. No, él no tiene gente. Espera, sí. Se estaba curando. Queda uno, queda uno. Uy, amigo, la vamos a ganar. No, amigo. Apúrate esto, tómate esto. Yo me voy a preparar. Lo voy a pelear. Para que no revivan a nadie. Están por acá. Uy, The Hammer. Átatelo. Vamos, The Hammer. Estoy por acá, The Hammer. Uy, lo vi. The Hammer está para lado tuyo. Ahí, ahí, ahí. Lo veo, lo veo. Ah, no, no lo veo. Claro. Vamos. Hay ching. No, de ahí. Hay chingada. Si te mato a alguien me lo mato. Esto toca dos. Esto toca dos. Vamos. Vamos. A la mano de 5. De ahí disparo a decir que sobrevió la tormenta. Ya, Richter. ¡Suscríbete!